Es una pasada este bicho, ¿cómo escala en vida? ¡13k de vida por punto! ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark. Aquí tenéis nuestras dos banderolas del dragón y del megapitecus. Allí conseguimos hacer la reina del dragón y estoy muy contento por ello. Nos falta la banderola del boss araña, que la hicimos. Lo que pasa es que no daba en aquel momento la banderola, así que nos quedamos sin bandera. O por lo menos no nos la dio. Pero bueno, son cosas que pasan, ya la haremos de nuevo. Y bien, os voy contando cosillas porque hay muchas cosas pendientes. Vamos a empezar primero por lo primero. Estoy intentando terminar ya el tema de la construcción esta. Una cosa importante que quiero comentar antes que no se me olvide. El tema de la serie primitiva va a estar parada dos o tres días, ¿vale? ¿Por qué? El otro día yo lo comenté que el mod primitiva tenía un bug. Lo estaban pasando ya para hacer un DLC oficial y cambiaron mucho los formatos. De hecho, en nuestra casa os acordáis que se quedó como descuarejengada. Bien, hay multitud de bugs. Hay objetos que no funcionan cuando han hecho esa actualización. El desarrollador mandó una carta diciendo que iba a estar un par de días para preparar una solución a todos los bugs que habían surgido que estaban avisando. Y que iba a disculpar el tema, pero que posiblemente vaya a recomendar que muchos servidores se whipen para los que estén usando este mod porque posiblemente haya cambios muy importantes. Obviamente no voy a jugar en la serie primitiva si a lo mejor tengo que borrarla, tengo que borrar el server de aquí a dos días. Mejor es esperar un par de días y poner el parche y ver cómo queda y si podemos continuar bien. Si no, pues adapto la serie, la vuelvo a reconducir y la coloco en el mismo punto, pero mejor esperar a hacer algo y luego perderlo, ¿no? Eso sí que no tendría sentido, el perderlo de nuevo. Así que nada, bueno, dicho eso, para los que me preguntáis por qué no subo o no he subido serie primitivo, que es por eso básicamente que es que esta buge el mod. Voy a enseñaros el proyecto que tengo en mente, que ya lo comenté hace un par de episodios, pero estamos aquí, lo estoy terminando ya, bueno, estoy terminando la primera fase, por así decirlo. Es aquí, en el famoso oasis que tenemos aquí al lado de base, en el oasis de los castores. Ya está casi terminado el tema del cerco y recordemos que estoy poniendo el cerco de pinchos a todo el alrededor porque esta zona nos la vamos a quedar nosotros. Va a ser, digamos, el Edén, por así decirlo, de los dinosaurios de la granja y los dinosaurios antiguos de nuestra base, ¿vale? Porque, sinceramente, en la base tengo mucha carga gráfica, hay mucho dinosaurio y la verdad es que es muy complicado de ordenarlo porque hay mucha historia allí y la verdad es que la mayoría no los utilizo porque los tengo por colección o por huevos, ¿vale? Por coger los huevos. Así que lo que voy a hacer es, va a ser esto nuestra propia granja, pero van a estar en wandering, van a estar sueltos y van a vivir en libertad. Sinceramente que va a quedar más chulo que si lo dejamos allí, ¿no? Y los tenemos allí encerrados en la granja. Me queda por cerrar todo el cerco este y me queda por cerrar el cerco aquel, poner la puerta allí y cuando ya termine de cerrar, al menos el cerco superior, que es lo más tedioso, que es hacer pinchos, farmear y tal y tal, cuando esté todo listo, pues haremos la mudanza y veremos cómo queda nuestro Edén. Pero bueno, seguramente esta construcción no os la voy a enseñar en ningún episodio porque es una construcción que tampoco tiene mucho mérito. Es poner pinchos, 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 pinchos y tal. Pues dicho esto, lo que voy a hacer hoy es sencillo. Hoy vamos a ir a por un Giganotosaurus Alpha, ¿vale? Vamos a preparar el Giganotosaurus Alpha, vamos a ir a por él. ¿Por qué? Porque tras la actualización del otro día yo creo que ya es factible que con ese dinosaurio podamos intentar hacer algunos guardianes. Yo creo que quizás podamos. No sé bajo qué condiciones, no sé tal, pero como tenemos el Dumi y puedo testear exactamente el daño que tiene ahora el Giganotosaurus Alpha, pues por lo menos tamearlo yo creo que nos compensa tamearlo y probarlo en el Dumi. El T-Rex con el cambio, vale, os voy a enseñar exactamente el daño que hace, ya es un daño bestial y ya es un daño bastante considerable a tener en cuenta. El Dumi es lo mejor que han hecho en ARK, os lo digo, es la mejor idea. Es que tal que han tenido ARK. Porque así valoras bien cómo te compensa y cómo hace daño un dinosaurio tuyo. Fijaos lo que hace el T-Rex Alpha ahora. 44.000 por mordisco. O sea, este ya pega, ¿eh? Este ya pega. Lástima que allí no entrara por el portal del tío este porque en verdad hubiera estado bastante bien, dicho eso de paso, por el portal del dragón. Porque la verdad es que le hubiera pegado una paliza bastante bestial. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a ver. Ahí está. Vale, este se lo puede subir a un nivel más. 43.000 de vida en 1.000 y pico de navaje. Vale, este se le puede subir bastante, yo creo. Tiene bastantes niveles pendientes de subir. Yo creo que le puede subir bastante. Voy a tirarle peso de aquí, que tiene bastante peso. Sobre todo de comida podrida. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vale, perfecto. Pues yo creo que este podemos usarlo para tamear. Lo que pasa es que no sé exactamente cuánto hará de tame. Voy a hacer la prueba en el Dumi. A ver cuánto daño hace. Y salimos un poco de dudas. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vale, hace 5.000 con la mano. Y con el Breaz hace 900. Vale, 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 vale. Vale. Voy a probar aquí. He visto ante aquí... Mira, hay un raptor y un carno. Se van a dormir los dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, los he matado los dos. Brutal. Muy bien. O sea, que hace un cojón de daño, ¿no? Y aquí si yo escupo esto aquí... ¿Los mato a todos? Hostia, pues los estoy matando a todos, tío. Vale, ese... Ese... Ese megalodón se ha dormido. Y el otro también se ha dormido. Vale, están dormidos. Esos dos están dormidos. Vale, 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 vale. A ver, voy a probar con él para hacer aquel. Porque a lo mejor podemos usar este por variar un poco el sistema. Vale. Se ha dormido. Los pequeños los mato, ¿vale? O sea, los pequeños dinosaurios que tienen menos de 900 de vida los mato. Los grandes, no. Pues a lo mejor salimos con esta a tamearlo, ¿sabes? Y probamos el sistema. Lo único que es bastante arriesgado... Bueno, el tema es de que, hombre, no tienes la plataforma, no estás seguro. Y, hombre, le pegan un par de bocados y el alfa puede pegar unos bocados bastante curiosos. Pero yo creo que puede aguantar bastante bien. ¡Oh! ¿Otro macaco? ¿Qué nivel tiene? Nice. Otro macaco, tíos. Y ese sí que aguanta. Pero si le he pegado con el Breaz. Hostia, me cago. La madre que parió al dragón, tío. Pero si pega 900. Eso tiene más de 900 de vida. Me ha tangado totalmente el juego, tío. Vaya mierda. Pues no sé, ahora ya no sé qué hacer si llevarme esto. A ver si me voy a cargar el alfa que encuentre. O sea, no lo voy a matar, pero vamos. Joder, qué desilusión más grande. Este también está muerto, ¿seguro? Pues no sé qué sirve para tamear esto. Porque, vamos, lo estoy reventando todo. Vale, si una tortuga sí, pero... Joder. Pues ahora no sé qué hacer. Probamos si me lo llevo. Es que no sé si lo voy a matar. Directamente, tal cual. Bueno, voy a probar. Vamos a probar a ver qué pasa. Yo me lo voy a llevar. Aquí hay una especie de primal, ¿no? Con la música. Bueno. Vamos a lo que vamos. Vamos a centrarnos a ver. Lo importante es encontrar... Oye, ¿podré dormir un dragón de estos, tío? Lo que pasa es que no sé si el combate... Es que no sé qué nivel tiene esto. O sea, no me sirve para nada dormirlo. Un supo, 490. Oye, un Kexal de estos, ¿cómo se duerme? Vamos a ver. Vale. ¿Y este qué nivel tenía? Vale, un 55. Obviamente está fucked. Vale. Vale, vale. Mira, mira lo que tenemos ahí. Tenemos un Indominus, tío. Nivel 140. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Pueden salir hasta el nivel... ¿O hay dos Indominus? ¿Dos juntos? Los dos del servidor están juntos. Un 45. Son muy pequeños. Voy a probar con el Indominus. A ver. Porque es una buena prueba. A ver. Subo. Vale. Vuelvo a subir otra vez. Y está ahí de pie. Vale. Sigue despierto. Ahí está. Se ha dormido ese. Y ese también se ha dormido. Pues... Ahí está. Se han dormido. Muy bien. La estrategia funciona, tío. Brutal. No lo voy a domesticar porque no lo quiero. Son 140 ahí. 140. Es muy pequeñito. Pero, hombre. Me sirve para comprobar un poco el tema de dormir animales. Cómo va, ¿no? Si aguantan bien o no aguantan bien. Que es lo que quiero ver. Y cuánto de eso necesito. Pero vamos. Que ya os digo que me da exactamente igual el... Mira, ese es un Champion. A mí me no quiero ningún Champion. De que salto. Voy bien con lo que tengo. Y este... ¿Está dormido? Lo he matado. Lo he matado, tío. Lo he matado. Joder. ¡Uuuh! Está bug, tío. El servidor con los Indominus. Mira, otro más. Otro más. Otro más. 65. A ver. Vamos para esa montaña. En esa montaña de allí siempre me he encontrado algún Giganoto. Siempre, 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 siempre. Esa montaña es la que siempre encuentro Giganoto. Y de hecho, ¿dónde he perdido los 3 Odorrex? Dicho sea de paso. En aquella montaña de allí. Hay muchos menos. Joder, chaval. Mira aquí lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. El Guardián, tío. Nivel 600 también. Nivel 600, tío. El día que tenga que matar a ese Guardián me iría a querer morir, ¿sabes? Porque ya me costó siendo nivel 5. ¿Os acordáis la que tuve que liar para matarlo? Que tuve que liar una partísima. ¿Otro Indominus? ¿Otro Indominus más? ¿What? Nivel 10. Está fuck it, pero vamos. Lo voy a dormir, ¿eh? Voy a probar. ¿Se duerme? Se durmió del tirón. Vale, vale. Brutal. ¿Qué me está pegando a mí? ¿Algo se va a pegarme? No se va a pegarme nada, ¿no? Vale. Ahí hay un Rex. Vamos a probar con este Rex, a ver. Vale, se ha dormido. Se ha dormido. Se ha dormido, se ha dormido. Y un 140 y se ha dormido de una. Vale, vale, vale. Genial. Alfa no ha cogido ninguno nunca en la nieve. No sé si acercarme al volcán. Creo que voy a ir al volcán. Estoy mirando por aquí a ver si veo algo. Pero ahora mismo no veo nada, tío. Y tampoco sé si voy a poder cambiar con esto si lo veo. Pero bueno. ¿Viste el wey? Vale, es un... Es un águila. Buah. Aquí lo que pasa, tío, es que... Esto es mucho más frondoso. Y aquí a lo mejor estoy pasando por el debajo. Y no veo nada. Por aquí tampoco. No veo nada, tío. O sea, ¿dónde estará el puñetero gigano? Eso que es tan grande ahí. Otro boss argentavis, tío. ¿En serio? ¿Hay tantos? ¿Eso qué es? Es un primal, parece. No, es un... Sí, es un primal. Creo que es un primal. Hay mil primals, tío. O sea, tengo que coger y tengo que matarlos a... ¿Qué es eso rojo de ahí? Brutal. Vale, vale, vale. ¡Oh, lo tenemos ahí! ¡Tíos! Lo tenemos ahí al lado del primal. Espera, espera. Buah, chaval. Como yo me meto en bronca con este, la he liado pardísima. ¿Qué hacemos, tío? Tengo miedo ahora mismo, ¿eh? Porque... Encima de esa música me extra. Bueno, voy a probarlo con este, a ver. Vale. Mientras no me pego un mordisco, yo creo que estará bien la cosa. ¿Le estoy dando? No, es que tengo las dudas. No sé si le doy. No sé si le estoy dando. ¿Le estoy dando? Me dejaste ir de aquí para ir. Creo que voy a vaciar la larga de esta mía. Voy a acercarme un poco. Creo que ahí le estoy dando, tío. No jodas. Es que no sé la distancia a la que estoy. Él no reacciona. O sea, estoy cerca, ¿no? Bueno, tampoco estoy tan cerca. De hecho, sea de paso. ¡Uh! ¡Las! ¡Qué susto más! No, no. Ahora ha traspasado eso. Vale. Esta mosca. Esta mosca. Esta mosca. Y yo le estoy echando aquí toda la flama. Vamos, tío. Te estoy dando. No lo jodas. ¿Cuánto necesita esto? Bueno, esto puede tener millones de Thor. ¿Por qué no? Vamos. Son 500, tío. Me vendría genial. Vamos, vamos. Duérmete. Toda la trampiña aquí. Yo espero que funcione. A lo mejor esto le mete 10.000 de Thor por nada más. Si estoy gestionando aquí el canelo. No me va a dar la estamina. Y si me voy se va a resetear entero. Tengo que vigilar la estamina. No me puedo dormir. Como esto se duerma, se baje aquí abajo. El problema es que me quede sin estamina. ¿Sabes lo que os quiero decir? Es que además no tengo ninguna marca ni señal que me diga... Vale, tío. ¿Qué es esa música? El primal por encima mía. Vale, vale. Vale, este está huyendo. Y si está huyendo significa que le queda poco Thor por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vale. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Uh! Este es mal sitio. Este es mal sitio porque no tengo ni idea de lo que está haciendo. Vamos. Me queda en nada la estamina. Le puedo dar una vez o dos veces más y me tengo que ir, ¿eh? No, me tengo que ir. Me tengo que ir porque no tengo estamina. Y como me caiga encima del giganoto... Sí que la he liado, ¿eh? Vamos a pararnos aquí. Que esto coja estamina. Fíjate cómo me mira, ¿eh? Me mira con cara de encabronado. Vamos, vamos, vamos. Más estamina. Se le está bajando el Thor por a tu pastilla. Estoy a full. Ya estoy full. Ya estoy full. Vamos, 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 vamos. Mira que te voy a dar más candela, chaval. Quieto. Me estoy jugando un montón. Estoy muy cerca de él. Ahí se le ha dolido. Vamos. ¡Uh! En la boca estaba. ¿Dónde va? Se me va. Hola. No lo veo. Ahí veo. Creo que ahí está. Creo que está por ahí. ¿Eso qué es ahora, tío? Esa música. Suena a guardián. No jodas. ¿Qué guardián es ese, tío? ¿Qué guardián es ese, tío? Vamos. Buah, tío. No veo nada. ¿Dónde está el guardián ese? Ah, está ahí arriba, tío. Vale, vale, vale. No lo duerme, ¿eh? No tengo suficiente capacidad de generar torpor con esto. Yo estoy ya cerquísima de él. Y el fuego le está traspasando. O sea, le está dando seguro. Vamos. Jodas, tío. Yo no veo nada. Yo y mis ideas. Vete a tamear un giganatosauros alfa con un dragón. Ahora sí te veo bien. Vamos. Al final voy a traerme mi de eso de Tami. Y a tomar viento. Se está comiendo algo ahí. No sé el qué. Buah, tío. No lo veo. Buah. Se ha enganchado y parece, ¿no? Le he picado y todo, tío. Con la mano. Le he dado con la mano. ¿Habéis escuchado cómo le metió el veneno? Vamos. Nah, aborto, tíos. Aborto. No lo baja, ¿eh? No lo baja ni de coña. O sea, no lo baja. No tengo fuerza para bajarlo. Me voy. Voy a volver con el rifle de Tami. Y vamos a domesticarlo con el rifle de Tami. Porque es absurdo. Es imposible. No puedo domesticarlo sin algo más fuerte. Le va hacia encima del lomo dos barras de torpor y dos barras de estamina y no ha hecho nada. Uf, qué lagazo dado esto. Le va hacia encima dos barras y no la ha hecho nada. Es imposible. Voy a coger el rifle y ya está. Pues nada, os lo he dicho. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar el... Mira, mira, ¿ves? Algo más atacado al muro. Mira, mira. Algo ha atacado al muro. ¿Veis? Todos los dinosaurios. Y fijaos. Y ha dado... ¿Ese es daño? Eso es daño real en el Rex. A ver. Voy a revisarlo. Porque ahí hay daño real, creo. No está a tope de vida ese Rex. Maldito sea el dragón. A ver, tío. ¿Cuánto está de vida el Rex este? ¿Es este? No, es este de aquí. Fijaos cómo está este Rex. Le falta la mitad de vida. La mitad de vida le falta. Es brutal. No sé qué narices se han pegado aquí. Mira, ¿ves? Se acaban de pegar otra vez. Tengo que poner las defensas, tíos. Tengo que poner las defensas. No puedo decir más. Y tengo que poner las defensas de la base, tío. ¿Dónde habré dejado yo el rifle? Lo habré dejado en el DNN aquí. Vamos, vamos a ver. Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Tengo aquí dos sedativos más. Así que mira, genial y todo. Hasta más narcóticos. Perfecto. Veinte de dardos llevo. Veinte darditos. Voy a coger más carne ya que estoy aquí. Voy a llevarme un poco más de carne para comer. Vamos. Vamos al lío. Creo que voy a llevarme el que exhal campeón ese de ahí. En lugar de llevarme el que hice de Taming, voy a llevarme este. Que yo creo que mientras uno lo alíe me irá bien. Vamos aquí. Yo creo que este es más rápido que el otro. Eso es, perfecto. ¿Cómo está este? Se estaba casi sin levear, tío. Que tiene un montón de niveles por delante, ¿eh? Este que exhal. Vamos a ver. Voy a ponerle dentro... No, me lo voy a dejar encima la sprain. Voy a quitarle peso, todo este peso. Incluyendo eso. Ahí, ahí, ahí. He tirado un montón de piedra, tíos. He tirado mil de piedra, ¿eh? Eso me duele. Bueno, ya tiene que estar por aquí el tío. Yo recuerdo que estaba por aquí... Porque yo me iba a descansar a aquel lado. Otro dragón ahí, vale. Nice. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, voy a ponerlo de culo. Le ha dado, 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 le ha dado. Vamos, lleva dos. ¿Dónde está el dragón? Pasa de mí, tres. Vamos, en la cabeza. En todo el ojo, cuatro. Vamos. En todo el ojo, cinco. Cinco. Lleva cinco, vamos. Le ha dado seis. Seis, segundo grito, vamos. Siete. Quiere huir. ¿Dónde está el dragón? Por encima ocho. Vamos, el octavo. Ahí está, vamos. Vamos, 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 duermete ya. Venga. Venga, tercer grito. Vamos. Vamos, tío, en toda la cabeza. Venga, no me jodas. Vamos. Gua, chaval, lleva once dardos, ¿eh? Lleva once dardos, no me jodas. Trece dardos lleva. Trece. El dragón no está. No. Quince. Dieciséis. No me lo creo. ¿Sabes cuánto tropo puede tener eso? Se ha caído. Vamos. Dios. No. 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 Está bugue. Está bugue del inventario. Está bugue del puto inventario. No, 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 no. ¡Uh! Dios. Lo que va a tardar en tamearse esto. No sé si tengo suficiente. Vale, 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 vale. Tenía un millón de torpor. Tenía un puñete de un millón de torpor, tíos. ¡Brutal! Vale, con esto le voy a frenar el torpor lo suficiente para que no le baje mientras come. ¡Es brutal! Me voy a subir directamente al Quetzal, ¿vale? Diréis, ¿por qué? Porque lo voy a dejar ahí, tal cual, ¿eh? O sea, yo no creo que nada le ataque al Giganotosaurus, pero a mí sí. Y si estoy abajo, yo creo que es peor. Si estoy abajo, yo creo que es peor. Dependemos de cómo salga el Giganotosaurus, tío. Lo que yo no sé es si me va a dar con esa Prime. ¿Me va a dar con esa Prime? Voy a intentar me acercar de cabeza, a ver. Vale. No sé yo qué decir, ¿eh? No sé yo qué decir si me va a dar con esa Prime o no. Es que, tío... Es que hay un Guardián ahí, tío. Es que hay un Guardián aquí. Esa música es de Guardián. Está aquí el Guardián... El Giganotosaurus, tío. Me da un mal rollo que no veas. Ya sé que no me puede pegar. O sea, no me debería de pegar, pero ya es que ya... Yo no me frío de nadie. Hay un huevo ahí, de paracer parece. Vamos a bajar por aquí. ¿Cuántas le queda? No sé si es el Quetzal. Vale, vale. Le llega, le llega, le llega, le llega. Le llega de sobras. Le llega de sobras. ¡Brutal! ¡Tenemos alfa de nuevo, tío! ¡Es un alfa chetísimo! Se ha comido... Es que es normal que no... Se han comido 18, 17 dardos. Se han comido 17 dardos de estos. O sea... Un millón de torpor. Un millonazo de torpor se ha comido el colega. Ha sido absolutamente absurdo, tío. ¡Brutal! Pero bueno, tenemos que exhal... Alfa... ¡Ay, hostia, que exhala alfa! Tenemos giganotosaurus alfa, que es lo que cuenta. Y... ¡Buah! ¡Espectacular! Solamente espero que le llegue bien la sprain, que en teoría sí. O sea, le quedan 200 sprain. Yo creo que va bien. Mira el tío cómo come. Una vez. Prefiere no estar cerca. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! Ahí lo llevamos. ¡Buah! Tío, es brutal. Fijaos, fijaos. Ahí tenemos el giganoto. Este puede andar hasta por el agua y todo, ¿no? Claro, tío. Este es un máquina. Venga, venga. Vente conmigo. Vente conmigo, que nos vamos para casa. Que te voy a poner la montura. ¡Ja, ja, ja! Fijaos cómo va esto. Los adoro, tío. Los giganotosaurus alfa los odio. ¡Oh! Cómo brilla el... Cómo brilla la nieve. ¡Uf! Frameada. Vamos a dejar que cargue esto bien. Los giganotosaurus alfa, tío. Siempre son en la leche en el sentido de los ágiles que son, los rápidos que son y toda la pesca. Pero luego son unos cabronazos porque... ¿Eso qué es, tío? Un Rudolph volando, ¿vale? ¡Hostia, chaval! Con los bugs del moda Nunaki. ¿Sabéis lo que es eso? Vale, por ahí no pasa. Vente conmigo. Vale, ya ha bajado. Ya ha bajado. Vale, vale. Vamos por aquí. ¿Es el... El Rudolph? ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, yo si paso de él, yo creo que no entra en combate, ¿no? No, no, no entra en combate. Mira, mira, uuuh... Lo he dicho, yo voy tirando para base y cuando llegue a base le pongo un emo en la monturita y por lo menos salimos a dar un paseo de prueba con el nuevo rey de la casa, tío. Fijaos, brutal. Esto va a ser un máquina. Lo he dicho, voy tirando que solamente es ese andar la playa para allá y cuando llegue a base volvemos y le ponemos la montura y nos damos el paseo de prueba para ver qué tal va nuestro nuevo giganotosaurus. Espero que este no dure más que el último, que no duró más bien poco. Bueno, pues como veis ya estamos en base y tenemos ya el giganotosaurus. Tiene 255k de vida base, ¿vale? O sea, es una mole. Y 500% de damage. O sea, vosotros os hacéis una idea de la paliza que va a pegar eso. ¡Wow! Eso va a ser brutal. Va a ser una auténtica bestia. Vamos a ver. Shaders, giganoto. Porque creo que no tengo ninguna de giganoto. Creo que la del giganoto la perdí, ¿no? Bueno, la liemos o no. Espérate, a lo mejor la tengo aquí. La de las monturas. A ver, que la otra vez tenía... A alfa giganotosaurus lo tengo, tío. Brutal. La del otro que perdimos la última vez. Perfecto, entonces. Bueno, entonces no tengo ni que hacerla. Genial. Voy a bajar por aquí. Para beber agua. Eso es, perfecto. Y vamos a estrenar nuestro gig... ¡Uh! Lagazo. Bien para allá, que veis tanto un dodo dorado allí. Vamos a matarlo por allí. Vamos a limpiar por aquí. Vamos a hacer una limpieza de estas... De estas chulas. Hombre, yo creo que este dinosaurio... Hombre, montado no. ¿Vale? Ya os digo que montado no lo voy a montar para pelearme contra un ejército ni leches de esas de guardianes. Porque luego acabo súper mal. Y me llevo unas palizas bestiales. Pero... ¿Cómo sube? Yo creo que necesito estamina. ¡Uh! Estamina le sube muy poquito. Estamina escala muy poco, tíos. Esto escala muy poco a estamina. Mal rollete. Mal rollete. Venga, vamos a empezar aquí a matar, a matar, a matar. ¡Wow! Chaval, cómo mata esto. No me acordaba yo lo que era un giganoto. Así como esto. Mira, mira. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Es una pasada este bicho. ¿Cómo escala en vida? ¡13k de vida por punto! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¿Y de amaje? ¡Oh! Esto es una máquina, colega. El problema va a ser la estamina. El problema va a ser la estamina que escala muy poca estamina. Ese va a ser el problema que vamos a tener. Y gasta muchísima estamina. Vamos a ver, mira, mira. A ver. Do, do, dorado. Do, do, dorado. Do, do, dorado. Do, do, dorado. Vale. A ver. ¿Tendrá loot? A ver. Si me bajo por aquí y me caigo en la mano, como siempre hago, no me hago tanto daño. ¡Ah! Ahí estamos. Perfecto. Ya le tengo que coger el truquillo a bajarme. Vaya mierda, tío, de loot. Me ha dado nada. Do, dorado. Son una mierda. Vamos por aquí. No sé si voy para arriba. Para la montaña. Lo que pasa es que había un giganoto alfa de esos. Un guardián de esos. Y eso no me mola nada. ¡Uh! Pues sí que me ha dado experiencia. ¿Qué dices? Está super buj el do, el do, el do, dorado. ¿Me ha dado 100k de experiencia? ¿What? Pero sí, me ha aleviado prácticamente a la mitad del... ¿Cuánto me ha dado? Tiene ya 100k de experiencia. Me lo ha aleviado gratis el dodo. ¡Hola! ¡Qué, qué brutalidad! ¿Habéis visto eso? ¡Oh, oh, oh! Me lo ha aleviado prácticamente entero. Sin yo hacer nada. Antes de escuchar, hay un alfa. A ver si podemos coger ese alfa. Vale. Hay unas alas ahí de esas especiales, tío. Y la cosa es que yo no sé si eso es agresivo o qué narices es, ¿vale? Vale, yo lo he matado por matarlo. Vale, vale, mira, 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 mira. Yo me piro de aquí. Yo no sé si eso me pega, si no me pega. Pero ante la duda, siempre mejor salir por patas, ¿vale? Esto, ahora le han cambiado la mecánica al giganotosaurus alfa. Ahora esto ya no parte piedras. Mira, mira, antes partía todas las piedras del mapa. Y ahora ya no las partes, tío. No hace daño al pisotón, parece. Venga, va. Vamos a dejarlo ahí. A ver. Aquí tenemos el dummy. Recordemos. La otra vez hizo... El T-Rex hacía 40.000 de daño por mordisco, ¿vale? Y el Saber 2 hacía 24. ¿Ve cuánto hace un giganotosaurus? 46. Ahora mismo hace 46 de daño. Pega lo mismo que el Rex. Hola. Pega... O sea, pega... 6.000 más de daño. Hombre, obviamente el Rex tiene mucho más porcentaje de daño. Y a este le queda mucho por levear, pero... Bueno, mucho. Tampoco le queda tanto. Pero... Uh, tampoco pega tanto el giganotosaurus. En comparación al Rex. Vamos a verlo. Voy a bajarme. Va subiendo ese Rex. Este ya está full leveado. Bueno, este tiene 4.000 de damage, obviamente. Ahí está. 44.000. Ahí lo tenemos. Claro, claro. Vale, vale, vale. O sea, este pega más con menos porcentaje. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Entiendo, entiendo. Vale, vale. Ya está. Ahí está. Vamos a cerrar la puerta. He puesto un montón con esto de no ser tan grande de hacer el tema de las puertas. Pero bueno, más o menos ya lo gestiono. Pues nada, lo dicho. Nosotros lo vamos a ir dejando aquí. Tenemos ya por fin de nuevo giganotosaurus alfa. Era lo único que nos faltaba para empelearlo con los guardianes. Tengo que levearlo entero. Y la verdad es que me ha dejado un poco traspuesto el tema de ver que pega casi igual que con el T-Rex. Hombre, hoy el T-Rex tiene el doble de experiencia. Y este se va a levear más. Y este ahora mismo tiene 500.000 de vida, que es lo que tiene el T-Rex. Pero pega lo mismo ya. O sea, este va a acabar siendo mejor, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Pero no está tan lejos. No está tan lejos y la verdad es que eso me ha dejado un poco así patidifuso. Pero bueno. La verdad es que estoy contento. Tras mucho buscar, hemos conseguido encontrar alfa. Y la verdad es que tras mucho intentar lo hemos conseguido domesticar. Porque al final el dragón no ha sido para tanto para domesticar un alfa. Hombre, también es verdad que le he pedido domesticar un giganotosaurus alfa. Pero bueno, no está mal. Hemos domesticado al alfa, que lo que importa ya lo tenemos. Me queda terminar de levearlo. Lo voy a terminar de levear ahora ya fuera de cámara. Porque es simplemente dándome paseos, matando cosas. Vamos a hacerlo. Y lo primero que vamos a hacer es mañana vamos a ir directamente a cazar un guardián. Voy a intentarlo con un guardián. Voy a lanzar seguramente al Rex y al giganoto contra un guardián. O no sé si cogeré y buscaré un T-Rex alfa. Y me lo cogeré ya por si acaso. No sé. El caso es que quiero empezar a hacer ya los guardianes porque quiero sacar el cubo. Visto que está ya el tema de que me he visto más de una vez el dragón. Quiero coger ese dragón y quiero probarlo. Porque ya que llevo ya tres meses para encontrarlo. Pero bueno, nos hace falta matar todavía tres guardianes para conseguir el cubo. Poder hacer el cubo y poder ir a por él. Así que a ver si lo conseguimos hacer y vamos a por él. En fin, lo he dicho. Espero que lo haya pasado bien. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros al canal si os haya gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Tenemos Giganotosaurus alfa de nuevo. A ver cuánto nos dura este. Porque lo de últimamente nos dura un poquito. Dios. No, 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 no. ¡Uh! ¡Dios! Lo que va a tardar en tamearse esto. No sé si tengo suficiente. Vale, 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 vale. ¡Tenía un millón de torpor! ¡Tenía un puñetero millón de torpor, tíos! ¡Brutal! Vale, con esto le voy a frenar el torpor lo suficiente para que no le baje mientras come. ¡Es brutal! Me voy a subir directamente al Kexal, ¿vale? Diréis, ¿por qué? Porque lo voy a dejar ahí, tal cual, ¿eh? O sea, yo no creo que nada le ataque al Giganotosaurus, pero a mí sí. Y si estoy abajo, yo creo que es peor. Si estoy abajo, yo creo que es peor. Dependemos de cómo salga el Giganotosaurus, tío. Lo que yo no sé es si me va a dar con esa Prime. ¿Me va a dar con esa Prime? Voy a intentar me acercar de cabeza, a ver. Vale. No sé yo qué decir, ¿eh? No sé yo qué decir si me va a dar con esa Prime o no. Es que, tío... Es que hay un guardián ahí, tío. Es que hay un guardián aquí. Esa música es de guardián. Está aquí el guardián... El Giganotosaurus, tío. Me da un mal rollo que no veas. Ya sé que no me puede pegar. O sea, no me debería de pegar, pero ya es que ya... Que no me frío de nadie. Hay un huevo ahí, de paracer, parece. Vamos a bajar por aquí. ¿Cuántas le queda? No sé si es el que sal. Vale, vale. Le llega, le llega, le llega, le llega. Le llega de sobras. Le llega de sobras. ¡Brutal! ¡Tenemos alfa de nuevo, tío! ¡Es un alfa chetísimo! Se ha comido... Es que es normal que no... Se han comido 18... 17 dardos. Se han comido 17 dardos de estos. O sea... Un millón de torpor. Un millonazo de torpor se ha comido. El colega. Ha sido absolutamente absurdo, tío. ¡Brutal! Pero bueno, tenemos que exhal... Alfa... ¡Ay, hostia, que exhala alfa! Tenemos que ganar otros auros alfa, que es lo que cuenta. Y... ¡Buah! Espectacular. Solamente espero que le llegue bien las prime, que en teoría sí. O sea, le quedan 200 prime. Yo creo que va bien. Mira el tío cómo come. Una vez. Prefiere no estar cerca. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! Ahí lo llevamos. ¡Buah! Tío, es brutal. Fijaos, fijaos. Ahí tenemos el giganoto. Este puede andar hasta por el agua y todo, ¿no? Claro, tío. Este es un máquina. Venga, venga. Vente conmigo. Vente conmigo, que nos vamos para casa. Que te voy a poner la montura. ¡Ja, ja, ja! Fijaos cómo va esto. Los adoro, tío. Los giganotosaurus alfa los odio. ¡Oh! Cómo brilla la nieve. ¡Uf! Frameada. Vamos a dejar que cargue esto bien. Los giganotosaurus alfa, tío, siempre son la leche en el sentido de los ágiles que son. Los rápidos que son y toda la pesca. Pero luego son unos cabronazos porque... ¿Eso qué es, tío? Un Rudolph volando, ¿vale? ¡Hostia, chaval! Con los bugs del Modanunaki. ¿Sabéis lo que es eso? Vale, por ahí no pasa. Vente para acá conmigo. Vale, ya ha bajado. Ya ha bajado. Vale, vale. Vamos por aquí. ¿Es el... El Rudolph? ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, yo si paso de él, yo creo que no entra en combate, ¿no? No, no, no entra en combate. Mira, mira. ¡Uuuh! Lo he dicho. Yo voy tirando para base y cuando llegue a base, le pongo un emo en la monturita y por lo menos salimos a dar un paseo de prueba con el nuevo rey de la casa, tío. Fijaos. Brutal. Esto va a ser un máquina. Lo he dicho. Voy tirando que solamente es ese andar la playa para allá y cuando llegue a base, volvemos y le ponemos la montura y nos damos el paseo de prueba para ver qué tal va nuestro nuevo Giganotosaurus. Espero que este no dure más que el último, que no duró más bien poco. Bueno, pues como veis ya estamos en base. Ahí tenemos ya el Giganotosaurus. Tiene 255k de vida base, ¿vale? O sea, es una mole. Y 500% de damage. O sea, ¿vosotros os hacéis una idea de la paliza que va a pegar eso? ¡Wow! Eso va a ser brutal. Va a ser una auténtica bestia. Vamos a ver. A ver, Shaders, Giganoto, porque creo que no tengo ninguna de Giganoto. Creo que la del Giganoto la perdí, ¿no? Bueno, ¿la liemos o no? Espérate, a lo mejor la tengo aquí. La de las monturas. A ver, que la otra vez tenía... Alfa. Ah, Alfa Giganotosaurus. Lo tengo, tío. Brutal. La del otro que perdimos la última vez. Perfecto, entonces. ¡Wow! Entonces no tengo ni que hacerla. Genial. Voy a bajar por aquí para beber agua. Eso es, perfecto. Y vamos a estrenar nuestro Gigan... ¡Uh! Lagazo. Bien para allá, que veis tanto un dodo dorado allí. Vamos a matarlo por allí. Vamos a limpiar por aquí. Vamos a hacer una limpieza de estas... De estas chulas. Hombre, yo creo que este dinosaurio... Hombre, montado no. ¿Vale? Ya os digo que montado no lo voy a montar para pelearme contra un ejército ni leches de esas de... De guardianes. Porque luego acabo súper mal. Y me llevo unas palizas bestiales. ¡Uh! Es una pasada este bicho. ¿Cómo escala en vida? ¡13k de vida por punto! ¡Miren! Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Ark. Aquí tenéis nuestras dos banderolas del dragón y del Megapithecus. Allí conseguimos hacer la reina del dragón y estoy muy contento por ello. Nos falta la banderola del boss araña, que la hicimos. Lo que pasa que es que... No daba en aquel momento la banderola, así que nos quedamos sin bandera. O por lo menos nos la dio. Pero bueno, son cosas que pasan. Ya la haremos de nuevo. Y bien, os voy contando pocosillas, porque hay muchas cosas pendientes. Vamos a empezar primero por lo primero. Estoy intentando terminar ya del tema de la construcción esta. Una cosa importante que quiero comentar antes que no se me olvide. El tema de la serie primitiva va a estar parada dos o tres días, ¿vale? ¿Por qué? El otro día ya lo comenté que el mod primitive tenía un bug. Que lo estaban pasando ya para hacer un DLC oficial y cambiaron mucho los formatos. De hecho, en nuestra casa, os acordáis que se quedó como descuarejengada. Bien. Hay multitud de bugs. Hay objetos que no funcionan cuando han hecho esa actualización. El desarrollador mandó una carta diciendo que iba a estar un par de días para preparar una solución a todos los bugs que habían surgido que estaban avisando. Y que iba a disculpar el tema, pero que posiblemente vaya a recomendar que muchos servidores se whipen para los que estén usando este mod porque posiblemente haya cambios muy importantes. Obviamente no voy a jugar en la serie primitiva si a lo mejor tengo que borrarla, tengo que borrar el server de aquí a dos días. Mejor es esperar un par de días y poner el parche y ver cómo queda y si podemos continuar bien. Si no, pues adapto la serie y la vuelvo a reconducir y la coloco en el mismo punto. Pero mejor esperar a hacer algo y luego perderlo, ¿no? Eso sí que no tendría sentido, el perderlo de nuevo. Así que nada, bueno, dicho eso, para los que me preguntáis por qué no subo o no he subido serie primitivo, que es por eso básicamente que es que esta buge el mod. Voy a enseñaros el proyecto que tengo en mente, que ya lo comenté hace un par de episodios, pero estamos aquí, lo estoy terminando ya, bueno, estoy terminando la primera fase, por así decirlo. Es aquí, en el famoso oasis que tenemos aquí al lado de base, el oasis de los castores. Ya está casi terminado el tema del cerco y recordemos que estoy poniendo el cerco de pinchos a todo alrededor porque esta zona nos la vamos a quedar nosotros. Va a ser, digamos, el Edén, por así decirlo, de los dinosaurios de la granja y los dinosaurios antiguos de nuestra base, ¿vale? Pero sinceramente, en la base tengo mucha carga gráfica, hay mucho dinosaurio y la verdad es que es muy complicado de ordenarlo porque hay mucha historia allí. La verdad es que la mayoría no los utilizo porque los tengo por colección o por huevos, ¿vale? Por coger los huevos. Así que lo que voy a hacer es, va a ser esto nuestra propia granja, pero van a estar en wandering, van a estar sueltos y van a vivir en libertad. Sinceramente que va a quedar más chulo que si lo dejamos allí, ¿no? Y los tenemos allí encerrados en la granja. Me queda por cerrar todo el cerco este y me queda por cerrar el cerco aquel, poner la puerta allí. Y cuando ya termine de cerrar, al menos el cerco superior, que es lo más tedioso, que es hacer pinchos, farmear y tal y tal. Cuando esté todo listo, pues haremos la mudanza y veremos cómo queda nuestro Edén. Pero bueno, seguramente esta construcción no la voy a enseñar en ningún episodio porque es una construcción que tampoco tiene mucho mérito. Es poner pinchos, 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 pinchos y tal. Pues dicho esto, lo que voy a hacer hoy es sencillo. Hoy vamos a ir a por un Giganotosaurus Alpha, ¿vale? Vamos a preparar el Giganotosaurus Alpha, vamos a ir a por él. ¿Por qué? Porque tras la actualización del otro día yo creo que ya es factible que con ese dinosaurio podamos intentar hacer algunos guardianes. Yo creo que quizás podamos. No sé bajo qué condiciones, no sé tal, pero como tenemos el Dumi y puedo testear exactamente el daño que tiene ahora el Giganotosaurus Alpha, pues por lo menos tamearlo yo creo que nos compensa tamearlo y por probarlo en el Dumi. El T-Rex con el cambio, bueno, os voy a enseñar exactamente el daño que hace. Ya es un daño bestial y ya es un daño bastante considerable a tener en cuenta. El Dumi es lo mejor que han hecho en Ark, os lo digo, ¿eh? O sea, es la mejor idea que han tenido en Ark. Porque así valoras bien cómo te compensa y cómo hace de daño un dinosaurio tuyo. Fijaos lo que hace el T-Rex Alpha ahora. 44.000 por mordisco. O sea, este ya pega, ¿eh? Este ya pega. Lástima que ayer no entrara por el portal del tío este porque en verdad hubiera estado bastante bien dicho eso de paso por el portal del dragón. Porque la verdad es que le hubiera pegado una paliza bastante bestial. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a ver. Ahí está. Vale, este se le puede subir a un nivel más. 43.000 de vida en mil y pico de navaje. Vale, este se le puede subir bastante yo creo. Tiene bastantes niveles pendientes de subir. Yo creo que le puede subir bastante. Voy a tirarle peso de aquí que tiene bastante peso. Sobre todo de comida podrida. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vale, perfecto. Pues yo creo que este podemos usarlo para tamear. Lo que pasa que no sé exactamente cuánto hará de tame. Voy a hacer la prueba en el Dumi. A ver cuánto daño hace. Y salimos un poco de dudas. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vale, hace 5.000 con la mano. Y con el Breaz hace 900. Vale, 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 vale. Vale. Voy a probar aquí. He visto ante aquí... Mira, hay un raptor y un carno. Se van a dormir los dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, los he matado los dos. Brutal. Muy bien. O sea, que hace un cojón de daño, ¿no? Y aquí si yo escupo esto aquí... ¿Los mato a todos? Hostia, pues los estoy matando a todos, tío. Vale, ese megalodón se ha dormido. Y el otro también se ha dormido. Vale, están dormidos. Esos dos están dormidos. Vale, 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 vale. A ver, voy a probar con él para hacer aquel. Porque a lo mejor podemos usar este por variar un poco el sistema. Buah. Se ha enganchado y parece, ¿no? Le he picado y todo, tío. Con la mano. Le he dado con la mano. ¿Habéis escuchado cómo le he metido el veneno? Vamos. Nah, aborto, tíos. Aborto. No lo baja, ¿eh? No lo baja ni de coña. O sea, no lo baja. No tengo fuerza para bajarlo. Me voy. Voy a volver con el rifle de Taming. Y vamos a domesticarlo con el rifle de Taming. Porque es absurdo. Es imposible. No puedo domesticarlo sin algo más fuerte. Le va hacia encima del lomo dos garras de... De torpor y... Dos garras de estamina. Y no he hecho nada. Uf, qué lagazo dado esto. Le va hacia encima dos barras y no le ha hecho nada. Es imposible. Voy a coger el rifle y... Y ya está. Pues nada, os lo he dicho. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar el... Mira, mira, ¿veis? Algo más atacado al muro. Mira, mira. Algo atacado al muro. ¿Veis? Todos los dinosaurios. Y fijaos. Y ha dado... ¿Ese es daño? Eso es daño real en el Rex. A ver. Voy a revisarlo. Porque ahí hay daño real, creo. No está a tope de vida ese Rex. Maldito sea el dragón. A ver, tío. ¿Cuánto está de vida el Rex este? ¿Es este? No, es este de aquí. Fijaos cómo está este Rex. Le falta la mitad de vida. La mitad de vida le falta. Es brutal. No sé qué narices se han pegado aquí. Mira, ¿ves? Se acaban de pegar otra vez. Tengo que poner las defensas, tíos. Tengo que poner las defensas. No puedo decir más. Y tengo que poner las defensas de la base, tío. ¿Dónde habré dejado yo el rifle? ¿Lo habré dejado en el DNN aquí? Vamos, vamos a ver. Vale, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Tengo aquí dos sedatives más. Así que mira, genial y todo. Hasta más narcóticos. Perfecto. Veinte de dardos llevo. Veinte darditos. Voy a coger más carne ya que estoy aquí. Voy a llevarme un poco más de carne para comer. Vamos. Vamos al lío. Creo que voy a llevarme el Kexal campeón ese de ahí. Pero voy a llevarme el Kexal campeón ese de ahí. Voy a llevarme este. Que yo creo que mientras uno lo lee me irá bien. Vamos aquí. Creo que este es más rápido que el otro. Eso es. Perfecto. ¿Cómo está este? Se estaba casi sin levear, tío. Que tiene un montón de niveles por delante, ¿eh? Este Kexal. Madre mía. Voy a ponerle dentro. No, me la voy a dejar encima la sprain. Voy a quitarle peso a todo este peso. Incluyendo eso. Ahí, ahí, ahí. He tirado un montón de piedra, tíos. He tirado mil de piedra, ¿eh? Eso me duele. Bueno, ya tiene que estar por aquí el tío. Yo recuerdo que estaba por aquí. Porque yo me iba a descansar aquel lado. Otro dragón ahí. Vale. Nice. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vale. Voy a ponerlo de culo. Le ha dado, 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 le ha dado. Vamos. Lleva dos. ¿Dónde está el dragón? Pasa de mí. Tres. Vamos. En la cabeza. En todo el ojo. Cuatro. Vamos. En todo el ojo. Cinco. Cinco. Lleva cinco. Vamos. Le ha dado seis. Seis. Segundo grito. Vamos. Siete. Quiere huir. ¿Dónde está el dragón? Por encima ocho. Vamos. El octavo. Ahí está. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Duermete ya. Venga. Venga, tercer grito. Vamos. Vamos, tío. En toda la cabeza. Venga, no me jodas. Vamos. Gua, chaval. Lleva once dardos, ¿eh? Lleva once dardos. No me jodas. Trece dardos lleva. Trece. El dragón no está. Quince. Dieciséis. No me lo creo. ¿Sabes cuánto trupe puede tener eso? Se ha caído. ¡Vamos! No. 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 Está bugge. Está bugge del inventario. Está bugge del puto inventario. ¿Qué es eso rojo de ahí? Brutal. Vale, vale, vale. Lo tenemos ahí. Dios. Lo tenemos ahí. En el lado del primal. Espera, espera. Buah, chaval. Como yo me meto en bronca con este, le he liado pardísima. ¿Qué hacemos, tío? Tengo miedo ahora mismo, ¿eh? Porque encima de esta música me va a extraer. Bueno, voy a probarlo con este. A ver. Vale. Mientras no me pegue un mordisco, yo creo que estará bien la cosa. ¿Le estoy dando? No, le estoy... Es que tengo las dudas. No sé si le doy. No sé si le estoy dando. ¿Le estoy dando? Lo mejor estoy diciendo que ir para IP. Creo que voy a vaciar la larga de esta mía. Voy a acercarme un poco. Creo que ahí le estoy dando, tío. No jodas. Es que no sé la distancia a la que estoy. Él no reacciona. O sea, estoy cerca, ¿no? Bueno, tampoco estoy tan cerca. De hecho, sea de paso. ¡Uh! ¡Las! ¡Qué susto más! No, no. Ahora ha traspasado eso. Vale. Esta mosca. Esta mosca. Esta mosca. Y yo le estoy echando aquí toda la flama. Vamos, tío. Te estoy dando. No jodas. ¿Cuánto necesita esto? Bueno, esto puede tener millones de Thor. ¿Por qué no? Vamos. Es un 500, tío. Me vendría genial. Vamos, vamos. Duérmete. Toda la trampiña aquí. Yo espero que funcione. A lo mejor esto le mete 10.000 de Thor por nada más. Y estoy ejerciendo aquí el canelo. No me va a dar la estamina. Y si me voy se va a resetear entero. Tengo que vigilar la estamina. No me puedo dormir. Como esto se duerma, se baje aquí abajo. El problema es que me quede sin estamina. ¿Sabes lo que os quiero decir? Es que además no tengo ninguna marca ni señal que me diga... Vale, tío. ¿Qué es esa música? El primal por encima mía. Vale, vale. Vale. Ese está huyendo. Y si está huyendo significa que le queda poco Thor por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vale. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Uh! Este es mal sitio. Este es mal sitio porque no tengo ni idea de lo que está haciendo. Vamos. Me queda en nada la estamina. Le puedo dar una vez o dos veces más y me tengo que ir, ¿eh? No, me tengo que ir. Me tengo que ir porque no tengo estamina. Y como me caiga encima del giganoto... Sí que la he liado, ¿eh? Vamos a pararnos aquí. Aunque esto coja estamina. Fíjate cómo me mira, ¿eh? Me mira con cara de encabronado. Vamos, vamos, vamos. Más estamina. Se le está bajando el Thor por a tu pastilla. Estoy a full. Ya estoy a full. Ya estoy full. Vamos, 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 vamos. Te voy a dar más candela, chaval. Quieto. Me estoy jugando un montón. Estoy muy cerca de él. Ahí se le ha dolido. Vamos. ¡Uh! En la boca estaba. ¿Dónde va? Se me va. Hola. No lo veo. Ahí veo. Ahí creo que ahí está. Creo que está por ahí. ¿Eso qué es ahora, tío? ¿Esa música? Suena a guardián. No jodas. ¿Qué guardián es ese, tío? ¿Qué guardián es ese, tío? Vamos. Buah, tío. No veo nada. ¿Dónde está el guardián ese? Ah, está ahí arriba, tío. Vale, vale, vale. No lo duerme, ¿eh? No tengo suficiente capacidad de generar Thor por con esto. Yo estoy ya cerquísima de él. Y el fuego le está traspasando. O sea, le está dando seguro. Vamos. Joa, tío. Yo no veo nada. Yo y mis ideas. Vete a tamear un giganato saurosalfa con un dragón. Ahora sí te veo bien. Vamos. Al final voy a traerme mi de eso de Tami. Y a tomar viento. ¿Se está comiendo algo ahí? No sé el qué. Buah, tío. No lo veo. Vale. Se ha dormido. Los pequeños los mato, ¿vale? O sea, los pequeños dinosaurios que tienen menos de 900 de vida los mato. Los grandes no. Pues a lo mejor salimos con esta a tamearlo, ¿sabes? Y probamos el sistema. Lo único que es bastante arriesgado. Bueno, el tema es de que, hombre, no tienes la plataforma, no estás seguro. Y, hombre, le pega un par de bocados y el alfa puede pegar unos bocados bastante curiosos. Pero yo creo que puede aguantar bastante bien. ¿Otro macaco? ¿Qué nivel tiene? Nice. Otro macaco, tíos. Y ese sí que aguanta. ¿Pero si le he pegado con el Breaz? Hostia. La madre que parió al dragón, tío. Pero si pega 900. Eso tiene más de 900 de vida. Me ha tangado totalmente el juego, tío. Vaya mierda. Pues no sé, ahora ya no sé qué hacer si llevarme esto. A ver si me voy a cargar el alfa que encuentre. O sea, no lo voy a matar, pero vamos. Joder, qué desilusión más grande. Este también está muerto, ¿seguro? Pues no sé qué sirve para tamear esto. Porque, vamos, los estoy reventando a todos. Vale, si una tortuga sí, pero... Joder. Pues ahora no sé qué hacer. Probamos si me lo llevo. Es que no sé si lo voy a matar. Directamente, tal cual. Bueno, voy a probar. Vamos a probar a ver qué pasa. Yo me lo voy a llevar. Aquí hay una especie de primal, ¿no? Con la música. Bueno. Vamos a lo que vamos. Vamos a centrarnos a ver. Lo importante es encontrar... Oye, ¿podré dormir un dragón de estos, tío? Lo que pasa es que no sé si el combate... Es que no sé qué nivel tiene esto. O sea, no me sirve para nada dormirlo. Un sub 490. Oye, un Kexal de estos, ¿cómo se duerme? Vamos a ver. Vale. ¿Y este qué nivel tenía? Vale, un 55. Obviamente está fucked. Vale. Vale, vale. Mira, mira lo que tenemos ahí. Tenemos un Indominus, tío. Nivel 140. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Pueden salir hasta el nivel... ¿O hay dos Indominus? ¿Dos juntos? Los dos del servidor están juntos. Un 45. Son muy pequeños. Voy a probar con el Indominus, a ver. Porque es una buena prueba. A ver. Subo. Vale, vuelvo a subir otra vez. Y está ahí de pie. Vale, sigue despierto. Ahí está. Se ha dormido ese. Y ese también se ha dormido. Pues... Ahí está. Se han dormido. Muy bien. La estrategia funciona, tío. Brutal. No lo voy a domesticar porque no lo quiero. Son 140 y... 140. Es muy pequeñito. Pero, hombre, me sirve para comprobar un poco el tema de dormir animales. Cómo va, ¿no? Si aguantan bien o no aguantan bien. Que es lo que quiero ver. Y cuánto de eso necesito. Pero vamos, que ya os digo que me da exactamente igual el... Ese es un Champion. Ahora mismo no quiero ningún Champion. De que salto. Voy bien con lo que tengo. Y este... ¿Está dormido? Lo he matado. Lo he matado, tío. Lo he matado. Joder. ¡Wow! Está bug, tío. El servidor con los Indominus. Mira, otro más. Otro más. Otro más. 65. A ver, vamos para esa montaña. En esa montaña de allí siempre me he encontrado algún Giganoto. Siempre, 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 siempre. Esa montaña es la que siempre encuentro Giganoto. Y de hecho, ¿dónde he perdido los 3 Dodorex? Dicho sea de paso. En aquella montaña de allí. Hay muchos menos. Joder, chaval. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. Sí, el guardián, tío. Nivel 600 también. Nivel 600, tío. El día que tenga que matar a ese guardián me iría a querer morir, ¿sabes? Porque ya me costó siendo nivel 5. ¿Os acordáis la que tuve que liar para matarlo? Que tuve que liar una partísima. ¿Otro Indominus? ¿Otro Indominus más? ¿What? Nivel 10. Está fuck it, pero vamos. Lo voy a dormir, ¿eh? Voy a probar. ¿Se duerme? ¿Se durmió? Del tirón. Vale, vale. Brutal. ¿Qué me está pegando a mí? ¿Algo os va a pegarme? No os va a pegarme nada, ¿no? Vale. Ahí hay un Rex. Vamos a probar con este Rex, a ver. Vale, se ha dormido. Se ha dormido. Se ha dormido, se ha dormido. Y un 140 se ha dormido de una. Vale, vale, vale. Genial. Alfa no ha cogido ninguno nunca en la nieve. No sé si acercarme al volcán. Creo que voy a ir al volcán. Estoy mirando por aquí a ver si veo algo. Pero ahora mismo no veo nada, tío. Y tampoco sé si lo voy a poder también con esto si lo veo. Pero bueno. ¿Viste el wey? Vale, es un... Es un águila. Buah. Aquí lo que pasa, tío, es que... Esto es mucho más frondoso. Y aquí a lo mejor estoy pasando por el debajo. Y no veo nada. Por aquí tampoco. No veo nada, tío. O sea, ¿dónde estará el puñetero gigano...? ¿Eso qué es tan grande ahí? ¿Otro boss argentavis, tío? ¿En serio? ¿Hay tantos? ¿Eso qué es? Es un primal, parece. No, es un... Sí, es un primal. Creo que es un primal. Hay mil primals, tío. O sea, tengo que coger y tengo que matarlos a... ¿Qué es tan grande ahí? Va voir, le montón de congo